Hola Hola ¿Quién es el señor? Son tres y es el doctor Ramón de Stanford que se fue gobernador ¿No es que ya todos los días ahora? Me encantan Baja por usted Usted lo acompaña a través del presidio Esto es lo que vengo Aja Espera que haya procedido por usted Va a estar a acompañar a su esposa Hay un momento Que le van a pedir al doctor Armando Villanueva Y le hacen la imposición A ver, me hacen la imposición Le dan el libro Aja Después de eso usted va a darle Ahora se le queda al presidio principal Al 700 donde le digan Ahora vengase para acá para fijarle Como va a hablar de la cabeza del palco Este es un coquín Y Espérase se lo que te dice Miren, vengase para acá Vengase para acá right Así es Vale No, 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 no No, no, no No. No, no, no No, no No, no, Si gusta por este lado Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? 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 Recibimos, por supuesto, a nuestras autoridades, encabezadas por el licenciado Javier Corral Curado, gobernador constitucional del estado de Chihuahua. Gracias. 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 Leve siempre, sobre su cabeza, como corona de su legado. Y por qué se incorpora a esta universidad. Reciba ahora, en nombre del Consejo Universitario y de esta comunidad universitaria, el abrazo de fraternidad de los que se honran y se congratulan de ser sus amigos y compañeros. En el doctorado honoris causa se conjuga el reconocimiento a una obra completa. Pero también a una vocación formativa. Hoy la Universidad Autónoma de Chihuahua reconoce en la figura del maestro Ignacio Solares al humanista y al polígrafo quien con su talento ha construido imaginarios que son patrimonio en la literatura en nuestra lengua. Homenajeamos a uno de los principales creadores de la novela histórica. El gran intelectual Carlos Fuentes, también doctor honoris causa por esta universidad, afirma en el prólogo de la novela La invasión de la autoría del maestro homenajeado, Ignacio Solares, el prominente novelista, dramaturgo crítico y promotor cultural mexicano, viene del estado fronterizo de Chihuahua. Quizás eso explica hasta cierto punto su fascinación por el norte de México y especialmente el universo, porque lo es, de la frontera entre México y Estados Unidos. Quienes habitamos en esta tierra, donde la geografía se rotula con dos extremos, como el sol y los acantilados, sabemos que la condición fronteriza del maestro Solares tiene dos dimensiones. La geográfica, con la heroica ciudad Juárez, que es su tierra de nacimiento, y al que regresa por medio de ensoñación en la novela Columos. Quien nace en la frontera territorial, sabe que la identidad se juega y se defiende a diario. Por ello, los habitantes de la frontera develan su mexicanidad de forma auténtica y viva. La otra frontera en la que se mueve Ignacio Solares es la de la condición humana. Entre sus personajes acontece el drama de la finitud y la inquietud de mover cortinas imaginarias y el más allá. Solares busca en la escritura una versión propia de la vida eterna. Los lectores encontramos entre sus metáforas verdades fundamentales. En la novela No hay tal lugar, aparece el mesticismo reflejado lo mismo en la expresión occidental que en el halo del rarámui. En esta joya de la literatura mexicana refleja la impronta de dos grandes herencias que son la materia prima del maestro Solares. Su formación jesuita en la ciudad de Chihuahua en el Instituto Regional y el paisaje que se le quedó grabado y aparece a lo largo de toda su obra. En la invasión nos recuerda un episodio preocupante de la historia nacional, la intromisión bélica de los Estados Unidos en territorio nacional. Una obra polifónica sin duda alguna, donde se desprenden diversas historias, pero que nos hace una gran advertencia de los riesgos que siguen vigentes hasta hoy en nuestros tiempos. Una obra movida, a decir del autor, por el coraje y la impotencia de las humillaciones que le tocó ver en su infancia hacia nuestros paisanos. En el jefe máximo, el maestro Solares se asoma a la historia reciente de nuestro país, a la dialéctica entre las tentaciones de la dictadura y los juegos del poder. En el ambiente fantasmal, construye de manera magistral personajes históricos de carne y hueso. A la par, el maestro Solares ha sido uno de los periodistas culturales más importantes de nuestra historia. Sabedor, que cuando el periodismo se ejerce con honestidad y conocimiento, se eleva como referente crítico de la sociedad y está llamado a trascender. La función de la literatura es conocer lo que sucede detrás del telón de una realidad. Preguntar justo donde pareciera que todo es certeza. Para encontrar, precisamente, que tras la naturaleza humana está una porción de interrogante. Es justo lo que nos humaniza. Si nos asumimos como seres incompletos, necesitamos esa existencia dialogante del otro. Eso lo ha logrado Solares como una constante en su obra. La literatura, cuando se hace con virtuosismo, constituye siempre una crítica al poder. Despierta la conciencia del lector y debe ser un llamado de atención para el poderoso. La literatura no es solamente un divertimento social. Es una profunda reflexión sobre nuestro lado luminoso, sobre los fantasmas del pasado que nos rondan. Les comparto esta idea del maestro y escritor José Pepe Gordo. El mundo enfrenta una crisis de imaginación. Nos movemos ya en la sociedad del conocimiento, pero si no empleamos la inteligencia y apreciamos la creatividad, nos condenamos como sociedad. En una entrevista para El País en España, el maestro Solares ha dicho El novelista llena con la imaginación los huecos que deja la historia. El espacio de la imaginación es donde nacen las ciencias y las artes. Por eso es incomprensible la falsa distancia entre ambos saberes. Una meta central de nuestro proyecto universitario es que ciencia y arte sean dimensiones unidas para formar ciudadanos integrales y con ello construyan una sociedad donde lo mismo valga la sensibilidad que la racionalidad. Maestro Ignacio Solares, es usted un profeta en su tierra. La Universidad Autónoma de Chihuahua abre las puertas de este paramilco para homenajearlo. Los universitarios abrimos las manos para saludarle y darle un abrazo por contar con un doctor honoris causa en cuya voz siempre resuena lo mejor de Chihuahua. Por eso, le aplaudimos con emoción esta mañana. Estoy particularmente emocionado el día de hoy porque soy testigo como gobernador del Estado de dos reconocimientos debidos a dos trayectorias enormes. Tengo para mí, además, el privilegio de considerarme de ambos su amigo. La Universidad le entrega a un escritor, a un dramaturgo y también a un catedrático universitario juarense, porque vamos a reivindicar no solamente la calidad de chihuahuense, sino de fronterizo, de juarense a Ignacio Solares, el doctor honoris causa, porque es hijo pródigo de la frontera y quien en sus propias palabras no reconoce más patria que su infancia. Ignacio Solares forjó su pasión por las letras en el Colegio Regional Jesuita en la ciudad de Chihuahua, como él mismo ya nos lo ha dicho, y en la capital del país se convirtió en un prolífico creador literario, multipremiado y reconocido a nivel internacional. Sí, es uno de los mejores embajadores de Chihuahua en la capital del país. Y, por supuesto, uno de los personajes singulares y reconocidos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que dirige la revista de la Universidad, una de las revistas culturales más prestigiadas del país, entre muchas otras actividades universitarias y culturales, que sería muy largo enumerar y que, por supuesto, aquí ya se han dado a conocer. En uno de sus libros más conocidos, No hay tal lugar, Ignacio Solares evoca, como ahora mismo lo ha hecho, sus vivencias en la Sierra Tarahumara y, en particular, las similitudes entre el misticismo de la cultura rarramorí y la cristiana. Como juarense, Ignacio Solares sabe que el auténtico nacionalismo no es el de la oratoria oficialista, sino el que se ejerce día a día por miles de familias en la frontera. No en balde, la novela que ha mencionado ya en varias ocasiones, La invasión, es una lectura obligada para los amantes de la literatura y un testimonio de un hecho desgarrador y traumático en la historia de México. Una de las tantas semblanzas que se han hecho sobre nuestro paisano lo describe acertadamente. Abro comillas. La infancia de Ignacio Solares transcurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el autor conoció las diferencias a cada lado de la frontera. Por un lado, la opulencia de El Paso en Estados Unidos y por otro, la pobreza y maquinación en su ciudad natal. Además, convivía con el choque de ideologías de sus abuelos, uno que había formado parte de la élite militar de los Dorados de Villa y el otro había sido defensor del régimen porfirista. Solares es, por sus antecedentes, por su historia, un místico de la palabra, un jesuita en el pensamiento, un nacionalista en los hechos, un revolucionario en la cultura y un militar en su rigor literario. Este honoris causa de la Universidad a Solares nos recuerda que los chihuahuenses debemos abrevar en nuestros intelectuales. No está completo como chihuahuense el que no ha leído a Martín Luis Guzmán, a José Fuentes Mares, a Nelly Campoveno, a Carlos Montemayor, a Víctor Hugo Rascón Banda y a Ignacio Solares. Y si los ha leído a todos, está completo como un chihuahuense, por lo menos en literatura. Necesitamos volver a aprender y a soñar y a escribir entre todos la historia del nuevo amanecer para Chihuahua, como hoy mismo lo hace el juarense a Ignacio Solares, el doctor honoris causa y también a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Muchas gracias. Señor Gobernador Amigo Javier Corral, señor rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro Luis Alberto Fierro Ramírez, distinguidos miembros del Consejo Universitario, doctor Armando Villanueva, director de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Amigas y amigos todos, Sintomáticamente, algunos periódicos de la Ciudad de México reprodujeron en parte de la generosa entrevista que Javier Contreras, director del Heraldo Cultural, le mandó a hacer y allá los diarios resaltaron en sus titulares una misma declaración. Este doctorado honoris causa es el mayor reconocimiento que pude haber recibido porque ante todo y por sobre todo soy chihuahuense y universitario. dije en este momento es verdad, no podría entender mi vida de otra forma sin mis raíces y mis estudios filosóficos y literarios. Por eso lo repito, es el mayor reconocimiento que pude haber recibido. Y enseguida se me viene a la mente una frase del poeta inglés William Blake quien dijo que el agradecimiento es que hay cielo. De ahí mi emoción, de ahí mi gratitud. Gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua que cumple sus primeros sesenta y dos años plenos de una gran, gran tradición. a su rector, a su consejo universitario, pero también gracias por el apoyo que me han dado siempre el Instituto Chihuahuense de Cultura bajo el mando del maestro Sergio Reaza y que ha estado muy cerca de él, el maestro Ramón Jerónimo Olvera, nuestro querido Chihuahua que no más les quiero decir que restableció la relación con el entonces con la culta algo reconocido por el propio Rafael Tobal y de Teresa. Y ya es maestro Reaza por su labor. Pero ese gran Chicult hoy ya es Secretaría de Cultura al frente de la cual está otra destacada artista chihuahuense la distinguida maestra Águeda Lozano. Aprovecho el momento para felicitar a la maestra Estela Castro fundadora y directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres a quien se le ha entregado la medalla al médico universitario también para mí es un honor haber recibido a tu lado este reconocimiento que me dan. Y permítanme hacer un pequeño agradecimiento personal a mi esposa Mirna Ortega sin la cual no concibo estos años tan plenos que he vivido y sobre todo no concibo lo que he escrito porque antes que por nadie pasó por sus ojos y sus correcciones fueron determinantes al grado de que algún amigo dice que hasta me escribe mis cosas. Gracias Mirna y gracias y gracias a mis hijos que me acompañan que hicieron mi viaje especialmente para estar aquí María José Diego Mati y Rodrigo gracias por estar aquí y por su compañía y apoyo de siempre. Gracias. Pues miren aunque he vivido perdón aunque he vivido en la Ciudad de México no he dejado de tener contacto directo con mi querido Estado Natal pertenezco a una generación de chihuahuenses que dejamos hace algunas décadas nuestras montañas nuestras planicies nuestros ríos nuestras fronteras para llegar a la Ciudad de México no teníamos parientes ni famosos ni ricos no teníamos amigos influyentes pero comenzamos a reunirnos y a ayudarnos entre nosotros Víctor Hugo Rascón Banda Sebastián Biljamín Domínguez Joaquín Armando Chapón Carlos Montemayor y yo mismo compartimos trabajos lecturas veladas cálidas a veces interminables siempre como exiliados mantuvimos una relación entrañable con nuestra tierra natal ¿qué les diré? una especie de embajada de Chihuahua en la capital al grado de que nos decían el cárter de Chihuahua esos años y en especial algunos de esos momentos son ahora uno de los tesoros de memoria mejor protegidos porque justo es decirlo nada de lo que hay en Chihuahua se entiende sin el carácter único de su gente ya lo dijo mi maestro José Fuentes Mares en México se refugió en el desierto dice es posible la vida en esta tierra como los líquidos los organismos y las almas se ajustan a su continente adoptan su forma proclaman sus virtudes y sus miserias en este medio en este medio chihuahuense se ha forjado una raza al tono de la tierra una raza rural pero fuerte que lucha por lo elemental lucha por comer por sobrevivir al naufragio constante de todo lo que tanto tiempo la ha rodeado porque un 12 de octubre en la conferencia de dos riachuelos alguien vio el grito de agua y se fundó Chihuahua hasta aquí la cita de Fuentes Mares fue precisamente mi querido amigo el poeta y el escritor Carlos Montemayor quien solía decir con absoluta razón que ser de Chihuahua es mejor que ser de cualquier otro lugar del mundo como él soy un enamorado de mi tierra natal de esos ríos de la sierra que se hacen y se deshacen aparecen y desaparecen se dispersan en infinidad de arroyos y se juntan en los barrancos alisando las rocas labrando cauces de granito o lamiendo los troncos de los pinos llenándolo todo con su murmullo cantarino su grito rompo o su prolongado alarido al caer como una serpentina de plata en forma de cascada no por nada el mito quiso ubicar en estas tierras el sueño esplendoroso de cibola la tierra prometida colmada de utensilios de oro y plata de esmeraldas y turquesas en cuya búsqueda se lanzaron núñez núñez cabeza de vaca y estebanico el esclavo moro de marruecos por eso la historia del chihuahua de sus personajes históricos de su gente ha estado presente en mi obra como en columbus que aborda en forma novelada la única invasión de su territorio que ha sufrido los norteamericanos a manos de Pancho Villa imaginen su actualidad entrar a territorio norteamericano a caballo soltando bala al aire y gritando mueran los gringos a ver quien nos repite a ver quien vuelve a realizar una hazaña como esa de Villa porque la única otra invasión fue por aire que hicieron los japoneses pero por tierra solo Villa vivimos momentos en especial difíciles respecto a nuestros vecinos del norte y creo yo hay que revisar nuestra historia para saber de donde venimos en donde estamos y a donde vamos con ellos si es que vamos a alguna parte hace apenas un siglo hace apenas un siglo recuérdenlo los norteamericanos nos invadieron y llegaron hasta Veracruz y un par de años después todo esto también está referido en Columbus no es porque quiera recomendárselas ni le estoy echando flores al libro pero bueno nomás lo cito porque tenía que citarlo pues es mi obra y un par de años después hubo una tragedia inaudita que es algo que en el próximo número también aprovecho para comentárselo de la revista Universidad lo tengo documentado con las fuentes precisas después de Veracruz un par de años después hubo una tragedia porque a quienes cruzaban a pie el puente del río Bravo ¿sí? una larga fila de desamparados hay que pensar en aquellos años tan difíciles en nuestro país que estábamos en guerra civil los metían en los llamados tambos profilácticos para desinfectarlos con una sustancia a base de gasolina y es que por un accidente se encendieron varios de los tambos y que hubo 40 quemados mexicanos vivos hasta el paso Gerard dio la noticia diciendo que habían sido solo 20 los quemados pero cuando Pancho Villa arengaba a su gente para invadir Columbus mencionó que fueran 40 las víctimas y así lo mencionó en su periódico Vida Nueva como ven por más que sea radiante el sol que nos alumbra y firme la tierra que pisamos estamos rodeados de demonios que en cualquier momento pueden provocar una hecatombe bien nos lo ha demostrado la historia en general y la nuestra en particular pero continuando con nuestro tema inicial de esta maravillosa región en la novela de Columbus el narrador explica somos de Chihuahua y el desierto lo llevamos dentro no tiene remedio o por lo menos yo si lo llevo dentro lo que me provocó de joven una cierta insolación permanente por llamarla de alguna manera dicen que el medio determina la vida de uno y quien nace en el desierto acaba por llevarlo por llevarlo en el alma convertido en doctrina sustentadora hasta aquí la cita de Columbus la Sierra Tarahumara estudié con los jesuitas y constantemente me llevaban con un padre jesuita alemán Bergkampler ojalá alguien lo recuerde pero bueno el padre Bergkampler el padre blanco el padre soltero que decían que era un hijo soltero de la compañía de Jesús bueno pero la Sierra Tarahumara marcó mi literatura y en no hay tal lugar otra de mis novelas cuento la historia de Lucas Carabeo un cerdote jesuita que anda en busca de San Sóstenes un cacerí imaginario muy cerca de aquí en la Sierra Tarahumara el padre Carabeo aprende que a veces hay que perderse en una sierra como la nuestra para encontrarse para reencontrarse no haya ese lugar especial tal es el significado de utopía un lugar que no existe por eso la novela se llama No hay tal lugar ¿por qué? porque ese lugar está en el mismo en su corazón está en toda la sierra misma en toda nuestra sierra Tarahumara y donde está él el personaje este lugar que busca que es donde que es en donde debe de estar en donde desde siempre debió de estar aquí y ahora todos hay que pensarlo y esto es algo que a mí me ha influido mucho debemos siempre de pensar que estamos aquí y ahora y que estamos en donde desde siempre teníamos que haber estado todos y cada uno de nosotros ocupa un lugar en este planeta en este mundo en esta sociedad en este país en esta ciudad porque aquí tenía que estar estamos donde desde siempre teníamos que haber estado así nos sucede a los chihuahuenses aunque llevemos mucho tiempo residiendo en otros lados para los chihuahuenses no hay otro lugar más idóneo no hay otra utopía que Chihuahua sin duda la mejor forma de divulgar la historia los paisajes los personajes las tradiciones de nuestra tierra es la literatura de la que Chihuahua ha sido una de exponentes tan destacados nomás vean como Martín Luis Guzmán Nelly Campobello José Fuentes Márez Elena Garro o Rafael Fomuñoz todos ellos maestros al igual que los jesuitas o el maestro Ferrogay todos ellos me inculcaron el amor a la literatura porque solo la literatura lo que compartía conmigo el rector Fierro quien es el primer rector de esta universidad egresado de la facultad de filosofía y de clase solo la literatura digo fíjense dispone y solo la literatura de las técnicas y poderes para destilar el delicado elixir de la vida la verdadera vida escondida en el corazón humano porque la vida real la vida verdadera nunca ha sido ni será bastante para colmar los profundos deseos humanos y porque sin esa insatisfacción vital que la literatura asusa y aplaca nunca hay auténtico cambio y progreso en el mundo esto es en la historia de los pueblos es necesario tener presente siempre sobre todo en estos días que si la barbarie es el veneno el antídoto es la cultura el crecimiento intelectual de una sociedad va de la mano del nivel cultural que una universidad como esta promueve pero además debe acompañarse de las diversas formas de sentir y visualizar la vida y los hechos trascendentes de la comunidad como producto de la creatividad generada por los estudiantes y en general por los ciudadanos mismos acabamos de oír un ejemplo de todo precisamente lo que se puede lograr a partir de ese esfuerzo y de esa participación muy especialmente de las mujeres yo me he atrevido a comentar que la gran revolución del siglo XX fue realmente la emancipación femenina esto no lo digo yo lo decía Carlos Tav Jung decía que el siglo XX sería la de la emancipación femenina con todo lo que se implica y el siglo XX sería su plena realización con lo cual se conjugarían los dos polos y podría lograrse el el cuatrenio en el cual estuviera ya no solamente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo sino decía Carlos Tav Jung hacía falta la visión María algo que de veras es muy muy profético de un escritor como lo fue Carlos Tav Jung discípulo predilecto de Freud bueno me han soñado donde voy la literatura es una de las más elevadas formas de expresión del espíritu humano por eso el que una universidad como la autónoma de Chihuahua reconozca la producción intelectual a través de uno de sus escritores en lo que honrosamente me han precedido Martín Luis Guzmán a quien le entregó este mismo reconocimiento nada menos que José Fuentes Mares en su calidad de rector en aquel entonces y también reconocimiento que ha sido otorgado a Carlos Fuentes y a Carlos Montemayor que una universidad como esta vivo reconozca la producción intelectual me llena de orgullo y de esperanza y sobre todo me compromete aún más con mi estado con esta universidad con mi profesión y con la difusión de la cultura que decíamos la difusión de la cultura es el antídoto de la violencia Chihuahua es grande y aún más más grande será gracias a su gente y gracias a una universidad como la Universidad Autónoma de Chihuahua gracias Chihuahua y gracias a todos Aplausos 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 Gracias.